Tengamos en cuenta también lo siguiente, el consumo del alcohol en tiempo de celebración, porque las bebidas alcohólicas ilegales mueven 2.300 millones de soles, provocando una pérdida fiscal de 300 millones de soles cada año, según informó Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Presta atención al siguiente dato. Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, advirtió que el mercado de bebidas alcohólicas ilegales en el Perú mueve aproximadamente 2.300 millones de soles y provoca una pérdida fiscal de 300 millones anuales, o sea, plata que no entra al Tesoro Público y que afecta obviamente a la inversión pública. Bueno, también si tenemos autoridades que no saben invertir a esta evasión tributaria, el problema se torna cada vez peor. Así, la Sociedad Nacional de Industrias destacó que una de cada cuatro bebidas alcohólicas vendidas en el Perú es ilegal. Estas bebidas pueden ser adulteradas, de contrabando, productos artesanales ilegales, no aptas para el consumo humano o evadir impuestos de producción. Esta problemática fue discutida durante una conversación intersectorial que buscó informar sobre los riesgos que esta actividad ilícita representa tanto para la salud de los consumidores como para la economía nacional. Y además, estas bebidas ilegales se comercializan a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram. También asistieron a este evento, para conocer esta realidad, representantes de la DGESA, de los comités de destilado, cerveza y vitivinícola, de la Sociedad Nacional de Industrias y del Gremio Peruano de Bebidas Alcohólicas de la Cámara de Comercio de Lima. Los consumidores advirtieron, deben estar atentos a varios indicadores que podrían revelar la adulteración de una bebida. Entre las recomendaciones ofrecidas, se destacó la necesidad de examinar cuidadosamente las etiquetas, prestando atención a los colores, diseños, logos y posibles errores ortográficos. Y otro aspecto importante es la revisión de la fecha de vencimiento, especialmente en el caso de las cervezas. ¡Suscríbete al canal!